Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer Me acabo de ir a la palanca y no puedo comer